Música Presidido por el alcalde Boris Chávez Ceballos y acompañado por el Consejo Municipal, en Echarati se presentaron las siete asociaciones ganadoras de la sexta convocatoria Procompite 2019 en las cadenas productivas de café y cacao, evento organizado por la Municipalidad de Echarati con el propósito de otorgar los cheques de cofinanciamiento del gobierno local para los productores agrícolas. Esperemos que este presupuesto nos ayude a emprender las diferentes actividades que ustedes están realizando en vuestras asociaciones. Es un punto de inicio y un punto de partida. No dude bajo ninguna instancia, señores, de respaldo y de apoyo que ustedes tienen desde el Consejo Municipal, encabezado también por el señor alcalde. Tenemos que trabajar macumuladamente y reiterar el compromiso que tenemos para dar mayor inversión en el sector agrícola. Para mayo también estamos convocados para la séptima convocatoria, que va a consistir sobre todo en asociaciones en el manejo de post cosecha, industrialización, en lo que es piscicultura, gastronomía y artesanía. Especialmente, quisiéramos que participen también nuestros hermanos de la comunidad de XIMA, que hace poco también estuvimos. Entonces, sobre todo en la séptima convocatoria se va a implementar con 7 millones, los 7 millones donde van a participar varias asociaciones. Y ahora hermanos, en ustedes también recae la responsabilidad que tienen que ser asociaciones bien constituidas como la de ustedes. Entonces, el Procompit, hermanos, ya no debe ser un apoyo asistencialista, sino un apoyo con tecnología, ¿no? Para vuestras plantas de beneficio, industrialización. Las organizaciones ganadoras en la cadena productiva de café son Asociación Productores Agropecuarios, 13 de octubre de Ichiquiato, Alto Coribelli, con un monto financiado de 387 mil soles. Asociación de Productores Agropecuarios, Unión Nuevo Amanecer de Chaiñapuerto, con 225 mil soles. Asociación de Productores Agropecuarios Cafés Especiales de los Sectores, Asiapacana, Chaopimayo C y Chaopiorjo, con 225 mil soles. Asociación de Productores Agropecuarios, Sol Naciente Sabor a Café, con un monto financiado de 235 mil soles. En realidad, Asiapacana solamente vive del café, y gracias, señor alcalde, señor regidores, por apostar por este gran apoyo a la agricultura. Ojalá que se profundice más, más apoyo para las asociaciones que como ahora que estamos acá. Hoy día es un día de mucha alegría para nosotros, así como para todas las distintas asociaciones, porque somos el señoras de este gran logro. Mientras que en la cadena productiva de cacao, los beneficiarios son Asociación Productores Agropecuarios, El Porvenir de Sigaquieto, con un monto de financiamiento de 200 mil soles. Asociación de Productores Agropecuarios, Richari de Tintiniquiato, con un monto de 280 mil soles. Y Asociación de Productores Agropecuarios, Sarigeminique H. Coribenique, de la comunidad nativa de Corigeli, con un monto de 245 mil soles, lo que hace un total de 1.800.000 soles de inversión. En esta sexta convocatoria, Procompite 2019. Estar acá con asociaciones, estar acá con asociaciones integradas por personas que, a más del pesimismo que pueda haber dentro del distrito, ustedes todavía creen y confían en que las cosas son posibles. Nosotros, como pobres campesinos, recién nos estamos despertando con este apoyo tan grande. La Asociación de Sigaquieto y Pobre de Sigaquieto queda orgulloso por estos premios que ustedes, como organización, como líderes, lo apuntan para la agricultura. Procompite con valor agregado. Echarate, nueva imagen para el Perú y el mundo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina